Comenzó el concierto y ustedes la nominaron. ¿Qué opinan ahora? María Fernanda Albo Díaz. Jalisquilla. ¿Usted escogiste la canción que cantaste hoy? Sí, con ayuda del director, pero sí. Con la ayuda del director. Pues llevas dos, señor director, ¿eh? Para mí, la mujer lo hace muy bien. Felicidades. Don Raúl Quintanaño. Bueno, pues, habiendo pasado este amargo trago de haberla nominado, para decirle, artista que no se somete él mismo a una presión mayor que la que pueden sostener los demás, no tiene derecho a estar en el escenario. ¿Sí? Espero que haya aprendido por qué. Tomamos esa decisión. Alguien por allá. Pero lo que yo vi hoy es la muestra de lo que usted no puede, sino necesita hacer noche con noche. Porque si lo hace así, va a llegar un momento en que repita sin darse cuenta una gran cantidad de cosas que ya tiene adentro. Y la pasión es la repetición. Yo la felicito. De verdad. Muy amable. Gracias. Muy bien. Ahí, 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 ahí sí. Ahí sí. Lizette. ¿Qué es lo que más amas hacer? Cantar. Yo te voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando yo empecé a cantar, tenía nueve años, yo esperaba a ese señor que se llama Willy, en la casa, al maestro Willy, yo esperaba en mi casa que llegara a las dos de la mañana que llegara a trabajar de las obras de teatro para que me diera clase. Cuando me puso un horario, me dijo, a las dos de la tarde van a hacer tus clases aquí en casa. Yo iba a la escuela. Yo llegaba a dos, uno, y no me la daba. Y el dolor y la frustración para mí era terrible. Y ahora se lo agradezco porque soy disciplinada y porque eso me ha dado un lugar en el mundo del espectáculo, en todas las áreas. Entonces, yo te doy como ti, que tengas disciplina, rigor y pasión por esto, para que lo sigas haciendo así. Muchas gracias, gracias. Y Lizette se emociona al hablar de su padre, ¿ah? ¿O no, Lizette? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Se notó? Sí. Gracias. Don Arturo López Gavito. Yo no tengo un pasado musical tan entrañable como el de mi compañera aquí. Pero hay cosas que se ven y lo que se ve es lo que es. La percepción es la realidad. Injusto sería decir que no te has renovado y que no has mejorado en tu trabajo. Eso sería injusto. Y qué buen momento poder cerrar este concierto, las interpretaciones individuales, con lo que hiciste tú. Justa, honesta, sincera y la mejor interpretación de la noche. ¡Muchísimas gracias!